Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, así luce la actriz Maya Zapata, dándole vida a la fallecida cantante Selena, en la bioserie que se transmitirá por la cadena Telemundo. En su cuenta de Instagram, Maya compartió una fotografía caracterizada como la cantante y sorprendió por su parecido. La serie está basada en el libro escrito por María Celeste Arrarás titulado, El secreto de Selena. Otra de las famosas que han encarnado a la reina del Tex-Mex es J.L., de quien su carrera despuntó gracias a este personaje en 1997. X.P.J.G.J.A.B.R. 2018 Calificar la nota 1 Rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 disponibilidad nogramos para la pena de su carrera mediático de sus criegos. Gracias por ver el video.